Oyendo a la gente, por muy fuerte que sea la cosa que diga, tratando de esclarecer a las personas, dar pocas reuniones, solo las necesarias, y estar el mayor tiempo posible vinculado con la gente, y haciendo que la gente participe. Participar es hacer también que la gente haga, que la gente produzca. Ha 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 ha!